Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren les mandamos saludos a todos. Hoy vamos a hacer una gelatina de leche con durazno y nuez. Y aquí tengo la leche, yo voy a hacer nada más 8 tazas de leche, una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, 4 cucharadas de vainilla, una rajita de canela, 2 latas de durazno, y aquí también tengo nuez, un paquetito de nuez, la grenetina, yo voy a usar 7 sobrecitos de grenetina. Primeramente voy a poner la leche aquí en la olla, miren, las 8 tazas. Y también le voy a agregar la rajita de canela, eso es primero. Ya le voy a poner la leche evaporada, ya estuvo aquí como 5 minutos, más o menos. Y también le voy a poner la leche condensada para que vaya agarrando ahí con la otra leche. Y también le voy a agregar la vainilla. Ya le voy a agregar la grenetina también, esta así en polvo, le voy a estar haciendo así, para que no se haga bola, se cuaje. Ya está aquí, miren, ya hirvió la gelatina, ahorita la vamos a poner en su molde, esperar que se enfríe para meterle un ratito al refri y ya este, para ponerle los demás ingredientes. Ya la vamos a poner en su molde, que se enfríe, más, más fría para ponerla en el refrigerador. Y luego ya antes de que se cuaje, ponerle la nuez y el durazno. Ahí están, miren, 8 tazas. Ya le vamos a poner los duraznos y las nueces a la gelatina, ya está lista. Aquí le vamos a acomodar, esto va así. También le vamos a agregar ya las nueces. Aquí. Háganla, sale muy rica. Hay muchas personas que le ponen blanquillos o huevos, como los conozcan, pero a nosotros no nos gusta. A nosotros así nos gusta sin, sin blanquillos, sin huevos. Ahí está, lista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!